Hola, muy buenas. Bienvenidos al canal Paz Mundial, una segunda vez en el mismo día. Otro video que estoy grabando, esta vez a las casi 6 de la tarde. Un video corto que viene a seguir con información de lo que hablamos ayer sobre que mataban al líder de Hamas, también mataron a asesores de la Guardia Revolucionaria y parece ser que mataron al segundo de Hezbollah. Todavía no vi confirmaciones de Hezbollah sobre el segundo de Hezbollah muerto pero supuestamente quedó entre los escombros y no lo declararon muerto porque no habían terminado de buscar entre todos los escombros. Y no sé si me olvido alguno más pero creo que mataron a cuatro figuras importantes tanto de Hamas, Hezbollah y la Guardia Revolucionaria y en respuesta al asesinato de Ismail Jania, el ex líder de Hamas, el líder supremo de Irán, dice que ordena un ataque directo contra Israel. La supuesta orden es una respuesta al asesinato al líder de Hamas de Anteirán. Esto hizo ver muy mal las defensas israelíes. Se dice que se atacó con un avión desde Irak con un misil guiado que llegó a la residencia que no sé si es un hotel de la Guardia Revolucionaria o la casa de alguien. Creo que es un hotel y en el segundo piso estaba alojado el líder de Hamas y bueno, con este misil guiado murieron él y su guardaespalda. Y bueno, ahora atacan Israel. El ataque a Israel es la orden y la respuesta. Hezbollah también dijo que iba a atacar en su momento por el ataque a Beirut donde mataron supuestamente al segundo de Hezbollah y a un asesor de la Guardia Revolucionaria y mataron a otro asesor de la Guardia Revolucionaria en Damasco. Así que atacaron tres países, cuatro muertes en una supuestamente mataron a dos juntos que fue el ataque en Beirut y ahora se ordena lo siguiente. El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Hosseini Khamenei ha ordenado lanzar un ataque directo contra Israel en respuesta al asesinato del líder del movimiento palestino Hamas en Teirán. Informa de New York Times citando funcionarios del país persa. Según las fuentes, la orden fue dada durante la reunión de emergencia del Consejo Superior de Seguridad Nacional celebrado poco después de conocerse la noticia del asesinato del líder del movimiento palestino. Además, el Ayatollah instruyó a los comandantes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para que elaboren un plan de defensa en caso de ataque del país hebreo o de Estados Unidos. Funcionarios del país persa señalaron que se contempla el lanzamiento de un ataque de drones en misiles contra objetivos militares en las inmediaciones de Tel Aviv que podría llevarse a cabo desde Irán y desde otros frentes con fuerzas aliadas como Yemen, Siria e Irak. Ismael Hanisha fue asesinado este miércoles en un ataque lanzado contra su residencia en la capital iraní donde llegó para participar en la investidura del presidente de Irán Masud Pesejikian que se celebró el día anterior tanto Irán como Hamas acusan a Israel de su muerte Tel Aviv ni confirma ni desmiente que esté detrás del ataque que se cobró la vía de Janía. Entonces, estas son las últimas informaciones como siempre le resta esperar como se desarrollan estos acontecimientos desde ya nuevamente decirles a todos que es el momento de exigir un alto al fuego un alto a todos los conflictos que se busque transparentar todas las formas de hacer política, de organización social toda la justicia porque si no, no se puede seguir así. Los líderes nos están llevando a una guerra mundial una guerra mundial que de desatarse no habrá vuelta atrás y vos perderás todo lo que conoces hasta hoy en día y volverás si sobrevivís a vivir en una edad como la que vivían no sé en la edad media pero peor por ahí algo como Mad Max quién sabe nadie sabe lo que puede pasar después de una guerra mundial ni una guerra nuclear ni una guerra regional en Medio Oriente más todo lo que está pasando en Venezuela el año de elecciones en Estados Unidos Ucrania que está haciendo agua en la defensa del Donbass y de Lugansk y veremos si Rusia logra hacer que colapsen sus defensas si cae toda Ucrania la verdad que las cosas están muy mal el horno no está para bollos y hoy más que nunca tu voz es necesaria tu acción es necesaria tenés la posibilidad de hoy usar las redes sociales poner un hashtag y expresarte para que acaben todos los conflictos exigir un alto al fuego exigir negociaciones transparentes exigir un cambio en todos los sistemas de elecciones democráticos para que sean por sorteo y por educación y por test exigir que se armen los sistemas curriculares para todo el que quiere ejercer en puestos públicos y ser representante o servidor público tenga que pasar los cursos pertenientes ser sorteado una sola vez un solo cargo y transparentar todo que no haya más secretismo que hasta se sepa el costo de los productos como se llega al precio final y tantas otras cosas que hay que hacer para sacar a la humanidad de este pozo y una de ellas es aliviar la carga económica de las personas y por eso se deben crear monedas que den una renta básica universal y también crear una moneda que transforma el tiempo y las acciones de los seres humanos las personas físicas y jurídicas en dinero y así podemos aliviar la carga de todos los seres humanos evitar el gran filtro lograr que la sociedad haga la paz se invierta en justicia educación conocimiento ciencia y en todas las cosas necesarias para que la sociedad pueda funcionar que los pilares básicos la alimentación la medicina la seguridad la política la educación se garanticen en las sociedades y así entrar en una nueva época dorada del ser humano que tenemos que atravesar esta época si no la atravesamos si no superamos este gran filtro será el fin de nuestra civilización y probablemente casi el fin de la especie humana y de toda la vida que conocemos en el planeta tierra por un tiempo muy largo así que con eso me despido muchísimas gracias por tu tiempo yo me voy de acá vos haces lo que gustes hasta la próxima hasta la próxima